Andrés Bove Quintero Andrés Bove Quintero, nació el 13 de febrero de 1962 en Santiago de Chile y falleció el 10 de abril de 1994 en La Reina La historia de Andrés Bove se remite a los años 80 cuando su familia regresó a Chile después de pasar varios años en el extranjero en países como Holanda, Libia, Italia y Estados Unidos debido al trabajo de su padre, un piloto comercial de líneas aéreas Después de regresar a Chile y terminar el colegio Bove se matriculó en la Universidad de Chile para estudiar licenciatura en arte con mención en sonido Bove por entonces ya era un incipiente músico y compositor que admiraba a bandas británicas como New Order, OMD, U2, Roxy Music sobre todo de Smith, donde tocaba uno de sus héroes el guitarrista y compositor Johnny Marr En la universidad, Bove conocería a los futuros músicos Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz Rodrigo Aboitiz Rojas en una entrevista conseguida a la tercera recordó que nuestros gustos musicales eran bastante similares en especial la devoción que sentíamos por la música inglesa En esa época, a mediados de los años 80 en nuestro país la música estaba enfocada sobre todo en el canto nuevo y la canción protesta pero nosotros queríamos hacer otro tipo de música más cercana al post-punk y la new wave inglesa así que partimos tocando en fiestas, quermeses y peñas pero el ambiente a veces no era el más propicio una vez tuvimos que salir corriendo del pedagógico con nuestras guitarras eléctricas porque algunas personas nos tiltaron de poco patriotas con nuestra música Ese mismo año, Bove se integró junto con Luciano Rojas a Iván Delgado a la banda del Pequeño Vicio conjunto de culto del underground santiaguino que además estaba integrado por el cantante y bailarín Héctor Titín Moraga el guitarrista Juan Ramón Saavedra y el baterista Cristian Aray y que llamaría la atención de la crítica por su excelente debut El Juicio Final publicado en diciembre de 1987 y reeditado del año 2018 en dicho disco Andrés Bove participó en la composición de los temas Cuerpos Celestiales Dime Qué Es y El Papa Héctor Titín Moraga, ex vocalista del Pequeño Vicio y quien actualmente reside en Londres recordaría que Andrés llegó a la banda en 1986 y comenzamos de inmediato a ensayar en su parcela de Puenteal un lugar especial para que tocáramos era una persona muy generosa y talentosa y su aporte fue crucial para el sonido de la banda pues con sus guitarras y sintetizadores nos ayudó a llevar a nuestro grupo a otro nivel Andrés Bove se desvincularía pronto de la banda del Pequeño Vicio siendo invitado a participar en la última etapa del grupo Aparato Raro como guitarrista de apoyo posteriormente Bove formó la primera versión del que sería su proyecto definitivo el grupo La Ley una banda que en forma de trío nació inspirada por la New Wave inglesa y la movida electropop española la formación original del trío además del propio Andrés Bove incluía al tecladista Rodrigo Aboitiz y la vocalista del grupo hispano-chileno Chia Arbulú con el aporte del ex-manager de los prisioneros Carlos Fonseca en las labores ejecutivas La Ley haría su debut discográfico con un cassette EP titulado simplemente como La Ley bajo etiqueta del sello Emmy con canciones como La Luna Solo un juego, Buscándote y A veces después de la exerción de la cantante Chia Arbulú llegarían al grupo otras tres nuevas incorporaciones el bajista Luciano Rojas, el baterista Mauricio Clavería y un joven y desconocido vocalista llamado Alberto Beto Cuevas un joven chileno recién llegado del extranjero que solía tocar covers de Elvis Presley en un perfecto inglés en bares y pubs y cuyo particular y privilegiado registro hacía recordar al de Mark Holley vocalista del grupo inglés Talk Talk aunque según propia confesión él era más bien un seguidor del estilo vocal de Simon Le Bon, cantante de Duran Duran según relata el propio Andrés Bove nosotros hacíamos música y no teníamos cantante en el momento en que llegó Beto allí realmente nace la ley porque antes de Beto solo hubo un proyecto cuando llega él y empezamos a trabajar juntos ese fue el comienzo de la banda Luciano Rojas en entrevista con la tercera recordaría que fue Andrés Bove quien tomó el timón de este proyecto musical y fue con su característico sonido de guitarra y sus composiciones el que le dio el carácter al grupo él llegó con una visión muy clara y decidida que aquí nadie tenía en el medio musical chileno si bien fue un músico y productor nato con mucho talento él además venía con una noción de profesionalismo musical que nos influyó a muchos de nuestra generación esa visión de querer ser una banda top del país y del continente americano nosotros no la teníamos el vocalista Beto Cuevas por su parte recordaría que cuando me integré al grupo aprendí mucho de la disciplina de ensayo que él tenía pero sobre todo siempre me fijé en cómo sus manos llevaban un ritmo perfecto que combinaba con su genial juego de efectos los que le dieron el carácter que siempre tuvieron y tendrán los guitarristas que grabó con la ley que siempre tuvieron y tendrán las guitarras que grabó con la ley Andrés Bove era un hombre con mucho carácter pero extremadamente noble y cariñoso un buen líder a pesar de nuestras apasionadas personalidades que por momentos chocaban siempre supo reconocer el potencial que yo tenía para aportar al proyecto y de esa manera nos convertimos en una dupla compositora infalible juntos logramos generar la fundación de la carrera de la ley la formación definitiva de la ley con Beto Cuevas como frontman y vocalista y con Carlos Fonseca como manager haría su debut con su primer LP en oficial Desiertos editado por Fusión Producciones este trabajo se convertiría en objeto de culto entre los fanáticos de la banda pues fue sacado rápidamente del mercado al poco tiempo de ser lanzado quedando únicamente 500 copias distribuidas en febrero de 1993 la ley fue invitada a participar por primera vez en el festival internacional de la canción de Viña del Mar donde triunfaron ampliamente y se les entregó un disco de platino por las ventas del disco doble opuesto y el disco de oro por su trabajo más reciente que se popularizó gracias a los exitosos singles autorruta y tejedor de ilusión a fines de 1993 Andrés Boe que además de dotado a un músico compositor era un organizador nato ya preparaba el salto de la ley al público latinoamericano y para ello se había planeado la residencia de la ley en México como también firmar un contrato con una nueva compañía psicográfica Warner Music México que prometía la expansión entera y total por todo el continente sin embargo todos estos grandiosos planes se pospondrían debido a la dramática e impensada muerte de Andrés Boe el 10 de abril de 1994 cuando se dirigía a la casa de su novia Constanza Pivonca al tomar mal una curva en la intersección de una calle en la comuna La Reina golpeándose violentamente contra el pavimento y arrastrarse por más de 20 metros el golpe le produjo un tec abierto lo que le provocó una muerte inmediata fue trasladado al Hospital Salvador donde se confirmó su deceso antes de sufrir el accidente en su motocicleta Yamaha Enduro Andrés Boe había celebrado en un bar un concierto que la ley había dado a beneficio de la hija del futbolista Ertor Robles jugador de palestino que sufría de una afección hepática y debía ser trasladada a Houston para un trasplante la banda tecno británica Depeche Mode dedicó un minuto de silencio al mismo Andrés Boe destacando su enorme talento musical en esa ocasión Martin Gore líder y compositor de Depeche Mode le dedicó la canción Somebody al destacado músico chileno marcando el clímax del encuentro tras el fallecimiento de Andrés Boe sus compañeros de banda juraron en la parcela del mismo Boe seguir con la ley pues afirmaron que ese hubiera sido su deseo en 1995 publicaron el álbum Invisible dedicado a la memoria de su fundador guitarrista y líder y principal compositor Andrés Boe el nombre de este disco nació al parecer de un sueño en que Beto Cuevas tuvo a Andrés según relato el mismo cantante en dicho sueño Andrés le dijo que él seguiría viviendo en el corazón de sus amigos pero que para el resto de la gente se volvería invisible por ello en la portada del disco reconocido por la crítica especializada y por muchos de los fanáticos como el disco más emotivo y exitoso de la ley se pueden ver dos manos azules en señal de pregaria lo cual puede evidenciar el tránsito de la vida a la muerte representada por el color azul bajo un estado de fe si quieres seguir viendo videos biográficos de los famosos chilenos dale like suscríbete comenta y nos vemos pronto amigos de excursión al cementerio y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video